Amigos míos, hoy aquí en Payatanga, provincia de Chimburazo, vamos a estar conociendo bosques, cascadas y hasta un páramo. Eso sí, antes que todo tanquea el estómago aquí, en el paradero, el gran mirador. La verdad es que si no vienes a comer aquí, no estás en nada. Llegado al bosque protector corazón, específicamente en la hacienda corazón, hoy vamos a subir a unas cascadas súper impresionantes. Aquí les voy a dejar una imagen de cómo se ve todo esto de aquí maravilloso. Ya les enseño un poquito más de esta travesía, pilas. Aquí estábamos súper organizados para ir subiendo de agrupo a las dos maravillosas cascadas que conocí. Y les comento que me llama mucho la atención este lugar porque está cubierto de neblina. En este momento, a esta hora, que son como las 5 de la tarde, nos cubre una impresionante neblina. Y bueno amigos, denme en chance y a un ladito porque voy que me ahogo. Conozco a ustedes, pero a mí ya me estaba cogiendo la altura. ¿Ya qué? Ya mismo, ya mismo. Bueno, no era el único y que se estaba quedando sin oxígeno. Pero a pesar de todo, actitud positiva para llegar hasta nuestro destino, la primer cascada. No te dejes llevar por el mar, ya te puedes cambiar al mar. Ese es mi ñaño, el Nike. Él es originario de la cultura shuar y nos estaba deleitando con un rayo. Algo ecológico. Y miren esta linda vista que nos ofrece la naturaleza. La verdad es que no hay nada más antidepresivo para mis oídos que escuchar cómo cae el agua súper fría. Así como el amor de tu ex. Sí, sí, ya no te pongas a llorar. Y coge este mismo fin de semana un bus directito a Payatanga. Y vente para acá, ñaño. Conoce, viaja, disfruta. Y no esperes a que te lo cuente yo. Porque la verdad no lo voy a hacer. Solo te estoy mostrando para que te incentives a experimentarlos por tus propios méritos. Créeme, no te vas a arrepentir. Y muchos se estarán preguntando cómo se llama la cascada para poder llegar hasta ella. O cómo se originó. Aquí te dejo una pequeña introducción. Esta cascada se llama, verás, la cascada de la Virgen. Porque aquí hace muchísimos años, cuando el papá del señor vino a comprar esas tierras, encontraron una Virgen justo en ese lugar, miren. Y en ese entonces le pusieron ahí, ahí está la Virgen que encontraron casi ya 100 años de atrás. Que encontraron una Virgen en ese lugar. Se dice que son de los antiguos españoles que vivían por aquí. Por eso es que la cascada se llama como la cascada de la Virgen. Y bueno, aquí se viene el atractivo principal. Subir a un mirador que se encuentra en la punta de un páramo con más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. O algo así. Nos encontramos a una altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ah, vieron, se lo dije. Y esa cara que pongo es por el frío tan berraco que estaba haciendo en ese momento. Este lindo paisaje que tengo aquí al fondo. Y vamos a seguir subiendo porque vamos a ir a un mirador que va a estar súper espectacular. Así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, para no alargarles el cuento y después de tantas horas de subida. No, mentira. Un par de horas nomás creo que nos demoramos. Ya hemos conquistado la cima. Vean qué lindo se ve ese paisaje allá atrás lleno de nubes. Y ya acá nos encontramos aclimatándonos con un vasito de agüita aromática. Espectacular. Una experiencia increíble. Payatanga gracias al gringo por el mundo. Por acá desde otro ángulo también les dejo esta vista increíble. Y como no podía faltar para el frío, nos calentamos al calor de una linda fogata. Y ya para despedirme les regalo esta puesta de sol que desde acá se ve súper maravilloso. La verdad que te vas a enamorar si llegas a venir para acá. Te lo recomiendo. Te vas a ir enamorado. Así como lo estoy yo. Y flechaste payatanga.